A ver ahora, ¿dónde está esa madrola? La niña, el timis, ¿y dónde está Dolores? Vamos a agarrar a la niña que es lo más lejos, bueno la radio Y ahora junto cositas de acá Vámonos, a dejar cosas, ¡y cómo me cae el corto que me atoré con pendejadas! Ahora la niña, que es la que está un poquito más lejos Y el agua esta que está aquí Ah, puta madre El timis La maleta Y no puedo agarrarla, el candado El candado sí puedo Ahora Dolores Dolores ¿Que agarre un armónico o qué? El agua Sopita, sopita, sopita Una agüita La maleta, la maleta, ¿dónde está? Vámonos No, con eso, con eso la hago, no ocupo más Vas a ver que ahora sí lo vamos a lograr Yo confío en Ted y la familia Espero que no se enferme Dolores otra vez Y estemos padeciendo por eso Traemos más o menos de agua Está bien, la familia va bien El libro del buen explorador El hacha Equipados para la guerra Puro personal Primer día ya lo pasamos Dejamos de pelear Pero por cuánto tiempo Ya están peleando los cabrones Otro día más sin comida Todavía no lo voy a mandar Y no agarré la máscara Pero bueno, tengo la maleta y el hacha Hay que ir dándole agua a Mary Jane Ya empezaron Seth Seth siempre es lo primero que tienen Pero me voy a esperar todavía Es el tercer día Todavía no necesitan provisiones Mary Jane ya está para la chingadilla Ya están cansados Kim está muy cansado Va a ser una agüita para todos Es que no traigo tanta agua como ayer Y ayer ni así la hicimos Jugamos a un juego llamado ¿Qué odias más en el mundo? Mary Jane Y por alguna razón No hacíamos más que decir el nombre De nuestro vecino Eso nos recordó Que la muy comadreja tenía Una caja fuerte en su salón Nunca hemos sabido Qué habría adentro Y tal vez sea momento de averiguarlo Pero ¿Quién hará los honores De robar las posesiones De nuestra némesis? Mary Jane Siempre es bueno sacrificar a Mary Jane A ver cómo nos fue con el vecino Fuimos a casa de Ned Y vimos que la explosión Había reventado la caja fuerte La mayor parte del contenido Quedó destruida Pero conseguimos salvar algunas cosas No encontramos a Ned Por ninguna parte Lo más probable es que tuviese Una muerte agónica y radioactiva Vamos que ha sido un buen día Ahí les cagaba el Ned Qué alegría más grande Cuando vimos que volvió Mary Jane Todo es mejor cuando el mundo está en calma Y no hay novedades en la vida de Mary Jane Vamos a ver cómo anda la family Cansados El team está Que no cree en nadie Todavía no Porque todavía hay mucha radiación No estamos solos Hay algún tipo de conejo grande Y peludo en las tuberías A veces se asoma Y observa la triste reserva De comida que tenemos No podemos dejar que se la coma No puede estar aquí mientras dormimos A chingárnoslo Ese conejo no se llevará Mis provisiones La prioridad es Dolores y Timmy Son los pilares de la familia Las latas están a salvo Por más que Le pese al mutante peludo Parece que seguimos encabezando La cadena alimenticia Somos unos cracks A huevo A ver Dolores Ya tiene hambre Mary Jane Y Timmy están Muy bien Vamos a mandar a Mary Jane Ya para afuera Quizá jugar una partida O dos Acabe con la atención Y nos ayuda a olvidar Nuestras preocupaciones De todas formas Jugar es bueno para la salud ¿Qué tiene de malo hacerlo De vez en cuando? No tiene nada de malo Y menos cuando ya se va Mary Jane Todavía hay radioactividad Para divertirnos empezamos Bueno, eso no me importa Ted tiene hambre Ted solo quiere un poquito de agua Hambre, sed Hambre, sed Sed, hambre A Mary Jane le vamos a dar una agüita Porque ya va para afuera Y tiene que ir bien alimentada Vamos a llevar la maletita El hacha Y nada más Y a ver cómo le va Yo creo que va a volver enfermo Porque hay radiación Mary Jane se fue Ted parece estar con un pie en la tumba Ya A ver cómo andamos Deshidratación 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 Todos ocupan agua El Timmy no parece que esté deshidratado Agüita, agüita Ya nada más me quedan dos de agua Y vamos en el octavo día Vamos a usar la radio A ver qué nos dice la gente Creo que entre más lo usemos Más probable que nos salven rápido Estaba claro El gobierno no ha caído Hora de racionar ¿Cómo andamos ahora? ¿De hambre? Hambre, hambre Comida sí les voy a dar Porque Se lo merecen Una estupenda familia Hoy no voy a usarla Bueno, sí la vamos a usar Hasta que se rompa Después Mary Jane nos trae otra Uy, la puerta La puerta ¿Qué hice? Captamos una señal muy débil Y sintetizamos la frecuencia De emergencia del gobierno Bueno, buenas noticias Los niveles de radioactividad Han desaparecido casi por completo Deberíamos ser menos arrebiados Al salir A la superficie Ahora Debe comer algo Mucho tiempo sin comer A teleduca en las tripas ¿Cómo andan? ¿Inanición? Todavía no Todavía aguantan Porque les di comida, ¿no? Y si les doy mucha comida Les da sed Así que no conviene Mientras discutíamos Las posibilidades alternativas A la sopa enlatada Nos interrumpió Repentí un golpe En la trampilla Resultó ser Un grupo de supervivientes En pésimas condiciones Y tan solo querían Algo para beber Algo de echarse en la boca Vamos a darle una sopita A ver si nos dan agua Ah, pero querían beber No les hubiera dado nada ¿Por qué nos van a dar a cambio? Estoy desperdiciando municiones Nos dieron un mapa Está bien Jamás habíamos visto A nadie como verse tanto Por un regalo tan simple Un segundo después Esa pobre gente nos Gente nos abrazada Y nos agradecería El gesto Como si no hubiese un mañana Cosa bastante probable La verdad Qué culeros Querían devolvernos el favor Así que uno de ellos Nos ofreció un mapa de la zona Decían que los había traído hasta aquí Y que daría suerte A todo aquel que los hace Les aseguramos que así sería Y nos despedimos ¿Cómo anda la gente? Sed, hambre, sed, hambre Sed, hambre Y Mary Jane Bueno, nos asustamos un poco De repente cayó el mapa de la pared Habría un fantasma en el refugio Pero al caerse del mapa Reveló una especie de caja fuerte No recordamos haberla puesto ahí Pero seguramente No me da Pero no me había salido esa misión Quiero saber qué pasa Si abrimos la caja fuerte Aunque no se enferme uno Ah, está dando 100 Ah, una sopita La caída del mapa sigue siendo un misterio Si al final resulta ser un fantasma Por lo menos es de los buenos Dentro de la caja fuerte Había varios objetos útiles Así que Les devolveremos el favor al fantasma Y nos dejaremos de exorcismos Como debes Engatumar Ya está enfermando esta gente Mandamos Deshidratación 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 Un poquito de agua Para que se alivianen Mary Jane Sería maravilloso Poder irse de aquí Salir a la superficie Respirar un Respirar un Y contaminación Ah, el aroma De la libertad Creo que le pico una araña A la Mary Jane Cuando se hace monstruo Trajo agua No me fijé Quiero saberlo aquí en el libro Bueno, mejor estar Vivo aquí abajo Que muerto de arriba Qué alegría Llegó Mary Jane Trajo dos de agua Se la está rifando Y un botiquín Trajo la viejona Vamos a ver Que tienen Hambre Hambre Tiene hambre La Mary Jane Y le vamos a dar comidita Ring ring Allá Allí estábamos Pensando que Jamás volveríamos a ir Un teléfono Cuando de repente Empezó a sonar Uno en el exterior Timmy A ver Qué nos trajo Timmy Agua no trajo Cuando respondíamos La llamada Vimos claramente Un suspiro de alivio Se trataba de un grupo De supervivientes Del cercano Creo que no nos dieron nada ¿Cómo andamos? Familia Hambre 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 Y cansancio Hambre Hay que racionar Está muy bien Vamos a mandar a Timmy Nos topamos con los restos De una aldea De bandidos Que alguien O algo había destruido Entre los escombros Encontramos por casualidad Un gato Que se Lamea las patas Despreocupado Pero que estaba rodeado De sangre Y miembros Descuartizados Al volver al refugio El gato nos siguió Ahora podemos escucharlo Ahora podemos escucharlo Arañar la trampilla ¿Irá a matar a alguien El gato? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Chinga a su madre Que entre Capaz no lo comemos Nosotros a él ¿Es el cherry cop? Cuando abrimos la escotilla El gato entró De un salto Y se puso a dar vueltas Por todo el refugio Nos disqueó A todos nosotros Y a todas las paredes Esquinas Muebles Y latas De sopas vacías Finalmente Escogió un lugar tranquilo Le sentó Y respiró Profundamente Antes de pegarse Una siesta de 12 horas En su collar Pone cherry cop Nunca le había tocado Que llegar así Cherry cop Creo que te lo daban Unos mens Andamos Andamos Críticos Ahorita no hay Municiones Para nadie El timis Se va a llevar La maleta Y le vamos a dar El hache Yo creo Si la Mary Jane Así trajo agua El timis Puede que traiga Al ejército Hubiera estado Perdón que mandaras A lo dolor Pero no tengo Ni la máscara Ni el rifle Dolores Esa la rifa Puño limpio Usted tiene hambre A ver cómo andamos Familia Deshidratación 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 Fíjate que hambre Casi no les da Pero toman agua Que parecen Un embudo Los cabrones Es importante Es importante disfrutar De las pequeñas cosas En cualquier situación Cuando Mary Jane Encontró Un par de semillas En el refugio Se puso Pletórica Creo que con un poco Aficiones Aficiones Mary Jane Mary Jane Se lo ha tomado Muy a pecho Está muy sensible Últimamente Y tenía muchas ganas De tener una planta Mary Jane Tiene bastante hambre A dolores Ya no le quedan fuerzas Si no come esta noche Ya será muy tarde A ver Inemisión Inemisión Les voy a dar pura sopita Hasta que se cueren No los voy a curar Con esa madre Porque La radio está emitiendo Sonidos misteriosos Pero se pierden Las interferencias Deberíamos Trastear un poco Con ella Para encontrar La frecuencia correcta Podría ser importante A ver Úsela No importa que se rompa Aquí se usa la radio Tocamos algunos botones Y giramos algunas tuercas Y conseguimos recibir Una señal Un poco más clara Una voz femenina Decía que La habían abandonado En el espacio Hablaba de que Sus compañeros De la tripulación Se habían vuelto locos Y se habían comido Toda la sopa Quizá Estemos ante una broma O una loca Pero aún así Ojalá pudiéramos contestarle De momento Solo podemos escuchar Andamos familia Hambre 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 Y cansancio Un poquito de comidita Además yo creo que Voy a curar a dolores 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 es Esencial No se nos puede morir Utilizaremos el mapa Para eso está Dolores está Como nueva Dolores dueña Ah sueña Con solo un vistacillo Rápido al mapa Conseguiremos toda la información Que necesitamos Dejamos un mensaje En la botella Dolores Sed Hambre ¿Qué tiene dolores? Hambre No vamos a dar nada Porque si le damos comida Le da más sed Bueno sí Yo creo que a dolores Hay que cuidarla Cherry Cup Se ha incorporado Recientemente A nuestra pequeña familia Así que hay que vigilarlo Aunque parezca mentira Hoy no se hemos dado cuenta De que llega algo más En su collar Sí que se me hace Que se va Cherry Cup Un rato Y vuelve Ay al Ted le ocupo Estar dando comida No me acordaba Llevamos a nuestro amigo Peludo Sí ya se fue a Cherry Cup Mary Jane Se muere de hambre A ver cómo andamos Ted Deshidratación Hambre Deshidratación Nanisinga Tumar Todos se mueren de sed A ver Vamos a una Una ración Completa a todos Es lo que puedo hacer Parece que afuera Fuera quien fuera Ya no está Después de una serie De gritos terroríficos La radio se sumió En el silencio Justo antes de eso Una mujer angustiada Mencionó su nombre completo Y dirección Solió vivir en nuestro pueblo Deberíamos acercarnos A su casa Y ver si hay algo de valor Total A ella ya no le servirá De nada Dentro del estómago De un monstruo Sediento de sangre Del espacio exterior Al menos eso es Lo que entendimos Que le pasó Hay que ir a averiguar Que le pasó a esa mujer Dolores ¿Qué tienes? Dolores Fatigada Hambre y enfermedad Hambre y cansancio La dirección Es de un pequeño Apartamento cercano Allí encontramos Uniformes de trabajo Varios pares de patines Y algunas provisiones El sitio Olía de café Y los uniformes Se parecían A los que llevaban Las camareras Debajo de un montón De granos de café En el fregadero Encontramos una pila De papeles Y contrato de una empresa Llamada Astro Ciudadano De verdad Habían mandado a una mujer Al espacio ¿Quién era? Podemos reflexionar Sobre estas cuestiones Mientras nos comemos La sopa de tomate ¿Qué co... A huevo Robamos Entonces les damos Comidita a todos Claro que sí ¿Y Timmy? ¿No piensa volver ¿O qué? Todo está tranquilo Y de repente Ya estábamos echando A la yugular Al de al lado ¿Cómo ha podido pasar esto? Qué locura Si queremos sobrevivir Tendremos que espabilar Mañana será otro día A ver si no se fatigan Ahora por esa mierda Ya llegó Timmy Llegó todo madreado A ver qué tienes Timmy Y la misión Tiene hambre al cabrón Hambre ¿Cómo comen esta gente? Si se fatigó el Ted Con esa mierda Después de la tormenta Viene a la calma O era al revés Para nuestra sorpresa Esta mañana Ya vimos que regresó El Charicó Timmy ¿Qué trajo Timmy? Catillo volante de Marte Ah, esta es la historia De la astronauta Encontramos una tienda intacta Con muchos productos Hasta la comida Que no era sopa de tomate Todo era un regalo Estos tiempos A posapocalípticos Podría ser un platillo Debajo de un montón De trastes especiales De metal Sopita Ah, trajo varias cosas El Timmy Entre ellas agua Se merece De todo el Timmy Fatiga Fatiga, enfermedad Fatiga ¿Puedo tú no tienes hambre? No Hambre y cansancio Uy, a estos Sí les voy a dar Pum, pum, pum Dolores está bien Y a Dolores Vamos a mandar Por afuera Mary Jane Se hizo una herida A cortarle La pata A Mary Jane El Charicó Hijo de la verga Cuando puñamos El hacha Mary Jane Se temió lo peor Y trató de salir Cojeando del búnker Pero como iba Tan despacio Pudimos cortarle Contarle Nuestras intenciones Antes de que escapara Limpiamos la herida Con la hoja caliente Del hacha Y evitamos Que se pudriera Ahora le toca A su sistema inmunológico Y sí Nos cargamos el hacha Pero hoy está mucho mejor Mereció la pena Bueno Le habían cortado Al pie Hombre De una vez Sed, fatiga Sed, enfermedad Fatiga Sed, hambre Cansancio A ver Le voy a dar comida A estos dos A este le voy a dar agua Y a Dolores agua Porque también ya se va A los viejos Les voy a dar agua A la parte Le voy a dar comida Comida Y comida Vámonos Vámonos Dolores Este momento Y a Dolores Te vas a llevar eso Te vas a llevar el mapa Y te vas a llevar El libro del buen explorador Y que Diosito te acompañe Dolores Es la salvación Si se muere Dolores Ya perdimos Uy Pensé que nomás Quedaba una lata Me paniqueé Dolores se fue ¿Cómo andamos familia? Está enfermo todavía Deshidratación Cansancio Bueno Agua y comida Es lo que voy a hacer Se mueren Comida Agua Vámonos Recibimos una nota misteriosa En la que nos pedían Normalmente que compartiéramos Nuestra posición No tenemos ni idea De quién Pueda haberla escrito Pero añadió También varias palabras Estimulantes Como que seríamos recompensados Por nuestra generosidad A ver Quiero ver que nos dan Dolores Es la clave Dolores Todavía no se cura este men Con que traigo un botiquín Dolores Aparecimos en el lugar indicado Y conocimos a los autores de la nota Dos gemelos Chico y chica Están cuidando De un grupo de supervivientes En su mayoría Niños ancianos Y heridos Capaces de valerse por sí mismo Dijeron que se pateaba la ciudad En busca De gente buena Y decente Con la esperanza De venir fuertes Y garantizar seguridad Y ciudad Y cuidados Para todos Nos dieron las gracias Y dijeron Que seguirían en contacto Que ilusión Me acordé De un capítulo De The Walking Dead ¿Te acuerdas? Que salen unos cholos Que estaban cuidando Un Un Asilo de ancianos Ya no sé Si saldrían más adelante Pero yo creo que No la han de ver librado ¿Cómo andamos familia? Comida Nada Agua Comida y agua Es lo que voy a darles Comida Agua Con que no se haya morido El Ted Porque le ha dado Un chingo de cosas La curiosidad Casi mató al gato Chericón Encontró un pequeño cable No me acuerdo Si el cable era bueno O malo Pero lo averiguaremos Volvió Dolores ¿Eh? ¿Perdimos un agua? ¿Por qué? ¿Fue la que le di? ¿O qué? Seguimos el cable Hasta afuera Y encontramos un camión Medio quemado Con dos caballeros Sorprendidos dentro Rodeados de un grupo De bombillas Propadeantes Toma tecnología espacial Estaban escuchando Lo que pasaba Dentro de nuestro refugio Su excusa barata Sobre un picnic En la cuenta No nos convenció Hasta Timmy sabe Que no puede hacer Picnics ahí Y el coche No tenía ruedas Todo mejor Cuando Entonces nos están espiando ¿Cómo andamos familia? Sed Enfermedad Agua Agua Le voy a dar comidita Porque está Está cansado Para que aliviane Un poco ese ánimo Los agentes Que nos están espiando Están en la puerta Y quieren explicarse Deberíamos Claro que sí A lo mejor nos dan agua O puede que maten A Ted de una vez Que nos dieron comida O nada Eran agentes Agentes reales En plena misión De gobierno Vimos sus identificaciones Un segundo No nos espían a nosotros Estaban interesados En el gato También nos Han pedido un favor Quieren que les ayudemos En unas misiones De alta sección La otra vez Me pusieron a hacer misiones Pero no me salvaron Me hacen pensar mal De ellos Enfermedad Fatiga Sed fatiga Cansancio Comida Está acabando La comida El Ted Quizá Jugar una partida O dos Acabe con la tensión Jueguen 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 Mis pequeños Volvió Dolores Y trajo agua Dolores La salvación De esta familia No volvió Ah sí Trajo el mapa Pero puteado ¿Y qué más se llevó? No me acuerdo Ahorita lo averiguaremos Trajo dos sopas Dos aguas Un rifle Es todo Dolores Ah pero perdió el libro El buen explorador Y el mapa Está bien Fue un buen intercambio Comandamos Dolores Inanición Hambre Cansancio Fatiga Comidita Comida Comida Agua Y a este nada Bueno vamos a dar agua Porque Dolores trajo Comida Y comida Un botiquín Me hace falta Al test no lo puedo mandar Pero a Mary Jane sí No tenemos Esa madre Así que se esperan Día 29 Y estamos Con madres Dolores Siempre da la cara Por la familia A ver ¿Qué dice aquí? Creímos que era demasiado arriesgado Ayudar al ejército Sin una máscara antigas Parece que Atacate Se pospondrá Un tiempo Así que el ejército Se las arregle solo Hambre Cansancio Fatiga Sed No quiero que se enferme Dolores Así que le voy a estar Cumpliendo todos sus caprichos Dolores Reina Como decía Auron Tu reina O tu ruina A ver Agua Comida Escopeta Mary Jane Como a Mary Jane La voy a mandar Para afuera Le voy a dar Comidita Y a este Nada Es comida Agua Agua Comida Comida Vámonos Mary Jane Para afuera Que se lleve La madre Tukis Que se lleve La armónica Porque que va a hacer Mary Jane Con una escopeta Nada Pinche Pinche Hace Hambre Agua Comida Comida Y nada Este está cansado Y fatigado Pero no más No le pasa nada Está bien Está muy bien Uno pensaría Que una explosión nuclear Puede acabar Con cualquier discusión Absurda Pero cuando El futuro No pinta muy bien Y tu actividad Más interesante Es mirar fijamente La pared Es fácil Que seas tú Quien explote Y así fue Como nos pelearon Ya se fatigaron Otra vez Esta familia Me caga las bolas Dame Me estoy acabando El agua Con tanta pelea Casi no hemos dormido Ya están cansados Ahora Cansancio Fatiga Enfermedad Fatiga Todavía aguantas Timmy Sé valiente Vamos a ver Comida este Para que no se muera No estaría mal Escuchar la radio Claro que sí Hay que escucharla Esperemos que Mary Jane No tarde una eternidad En volver Cansancio Fatiga Sed Le vamos a dar aguita Y agua Agua y agua Una agradable mujer Comentó por la radio Que había perdido Una bolsa de provisiones Durante una excursión Por nuestro pueblo Rápidamente caímos en cuenta De que seguro Que habría pasado Por nuestra calle Salimos afuera enseguida Y nos hicimos con ellas Antes que nadie El chedicón Ni come Ni nada Qué bueno Así haríanse los gatos Ahorradores Agua 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 y comida Le voy a dar Porque se va a enfermar Agua Agua y comida Al cabo que Conseguimos agüita Ah Adivina Nos hemos fabricado Nuestro propio jardín nuclear Tenemos un montón de hongos No hombre No 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 Esa nunca la he hecho Pero estoy seguro Que es mala Y de por sí Ya tengo enfermo uno Hijo de tu puta madre Lo hubiera dejado morido Hace rato Ya el que se me enferme Ya no hay salvación La neta Que se muera Dolores Pero a Dolores Le vamos a cumplir Todos los caprichos Porque no se debe de morir Dolores agua No 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 Ese es Timmy Dolores agua Con el penúltimo grito Con el último grito En tecnología Dos vasos de papel Unidos Los agentes Nos han llamado Para explicarnos La próxima misión Supersecreta Timmy Aviéntate Avientate ¿Quién llegó? Mary Jane Uy Ese Ted Me espanta Hemos decidido Atender gentilmente A su petición Nos han dado La gracia Por cumplir Nuestro deber No me digas Que Timmy Ya no va a volver ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Dolores Dolores Tienes que sobrevivir Oh me faltan Muchos días No sé cuántos Dure este juego Pero faltan muchos El chiste Es que no puedo Pasarlo Pero no Teniendo dolores Hay que tener Fe en la humanidad Cansancio Fatiga Por desgracia No tenemos herramientas Dolores Está bien Lo último Que esperamos Era un grupo De gente En pijamas verdes Llamando a la trampilla Al refugio Pues eso fue Precisamente Lo que pasó Es más Decían llamarse Ladrones alegres Que robaban a los ricos Para dárselos De pobreza Sabemos Bastante ¿Me debería arriesgar? ¿O no? Arriesgar ¿Volvió a Mary Jane? No Volvió Timmy Uff Pensé que perdíamos A Timmy Los ladrones alegres Tenían un poco de alegres Y mucho de ladrones Dijeron que Estábamos forrados Y que debíamos compartir Con el 99% Restante de los sobrevivientes Nos quitaron varias Y se fueron No pudimos hacer nada Para detenerlos Esos pijamas Eran hipnotizadores No pasa nada En sus mejores días La zona estaba llena De manadas de perros Y gatos mutantes Que luchaban entre sí Todos ellos Armados hasta los dientes Salimos Ya no vamos a salir Ni a aceptar intrusos Más que al ejército Y se enfermó Timmy Lesiones Está madreado Sed, hambre, cansancio y fatiga A Dolores Si la vamos a cumplir con todo ¿Y Timmy qué tiene? Fatiga nomás Que aguante Como los hombres Y falleció Mary Jane Entonces Y si manda a Timmy También se va a morir ¿No? Pero comentaron Que se murió La Mary Jane ¿O qué? La misión de reconvencimiento Era muy arreglada Tuvimos que visitar Vecindario Se está poniendo La cosa Turbia Agüite de todo A Timmy Y que Diosito Me lo cuide Todo parece ir bien Menos Dolores Tiene mala cara Siempre estaba contenta Llena de energía Ahora se pasa el tiempo Engarruñada En un rincón Que lea un libro Dolores Todos dependemos de ti Y yo la miro Todavía para la chingada Pensamos que a Dolores Le daría mucha ilusión Leer un libro Pero está demasiado cansada Y triste Para ponerse a leer Ojalá se recupere pronto Esperemos que sí Dolores Dolores Toda era nuestra esperanza Ahora tengo provisiones Pero se me está muriendo La gente A ver A Timmy Le vamos a dar de todo Y esperemos que sobreviva Lo malo es que El rifle Chingue a su madre Timmy ¡Rífatela! Vas herido Pero llevas un rifle Dolores ha tenido Un día tranquilo ¿Cómo andamos Dolores? Está bien Día 39 Día 39 Dolores Dolores Creímos que era demasiado Recibido ayudar al ejército Sin una máscara Pues no No podemos Darnos ese lujo Ahora mismo Hay que darle Agüita a Dolores Subirir en estas condiciones No es moco De pavo Esperemos que todo esto Termine pronto Día 40 Día 40 Tenemos provisiones Lo que yo pienso Es que se va a morir El Timmy Es difícil no preocuparse Dada la situación actual Hay días en los que Podemos aceptar La idea De vivir en el refugio Pero no hay que perder La esperanza Dolores está tranquila A pesar de la situación Dolores ¿Cómo andamos? Todo muy bien Mientras no se enferme Dolores Otra vez lo mismo No paramos de oír cosas Serán las tuberías O quizá paredes Péguenles con esa madre A ver A ver Dolores ¿Cómo anda? Tú puedes Dolores Un poco de diversión Por olvidar que era Agüevo No tiene nada Dolores Está claro Que somos dignos De confianza Después de la última Misión exitosa Ya que los agentes Volvieron para Pedirnos otro favor Debemos dar Generosamente Un par de latas De sopa O varias botellas De agua A un agente De campo Ellos se encargarán De entregarlas A cambio Nos animarán Con una palmadita En la espalda Y la promesa De un futuro mejor En un refugio A ver ¿Cuánta sopa hay? Uy Pero nada más Tengo esa sopa A ver No tengo nada Bueno Si tengo algo Que perder Pero Esperemos Que pronto Se acabe esto Y queda una latita Hemos decidido Atender gentilmente A su petición Nos han dado Las gracias Por cumplir Nuestro deber Como ciudadanos Y han prometido Que volverán pronto Con más información Si no me funciona La de ser El gentil Voy a ser Un hijo de perra Al siguiente juego Ahí me parece Que tengo una Jugar con cerillos Nunca es buena idea Y hacerlo En un diminuto Refugio Subterráneo Debe estar De lo más bajo En la escala De buenas ideas Que usen el libro Ese libro Sirve para todo Inga tu madre Se quemó todo Y la radio Si no lo utilicé Por lo mismo Si algo útil De verdad Sin duda Es el manual De buen explorador Antes de que Lo alcanzaran La llama Nos lanzamos A por él Y era para ver Que salvábamos Hubiera salvado Mejor la radio Pensé que era Comando Dolores Espero que no se haya Lastimado ahí Venga Ocupado agua No traes agua Dolores que no Tenía La misión Tiene hambre A lo mejor Con agua Se le pasa Arriba viene Una leyenda Nunca lo leo No se oye Ni un arma Que raro Tal vez sea seguro Tal vez no Nunca leo esa parte A lo mejor dice Cuando es seguro Y cuando no No vas a ver Que los militares Nos van a salvar Que no tenga Inanición No tiene hambre Puede sobrevivir Todavía Ya nos gustaría Tener una hacha Agua Y agua No hay nadie Para enviar Que sobrevivan Otro día más Hoy toca la puerta Y ya no está Timmy El hambre ha estado Haciendo que Timmy Perdiese la cabeza Se ha escapado A buscar comida Y no ha vuelto Dolores lleva mucho tiempo Sin comer Y no ha descansado Pero no se está Muriendo de hambre Desconocemos El estado del yermo Tal vez deberíamos salir Y arriesgarnos Solo se vive Pues mira No me queda de otra No hay mejor modo De llamar la atención Que golpear A la puerta De nuestro refugio Sea quien sea Parece que no se da Por vencido Lleva ahí por lo menos Puede que tenga comida Es que no tengo ya opciones Y mataron a Dolores A la verga ¿Qué pasaría? Nos sacaron de nuestro hogar En la oscuridad de la noche Que otro sea el que Vacía el cubo Para variar ¿Gané entonces? Paraíso VIP Dolores Dolores Ya ves Si sirvió Darles la comida Pero nada más Sobrevivió Dolores A eso le llamo Estrategia A eso le llamo estrategia A eso le llamo A eso le llamo A eso le llamo A eso le llamo A eso le llamo